Hola, ¿cómo estás? Aquí es Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de cómo funciona la bolsa desde un nivel muy básico. Este video, pues, se me ocurre hacerlo porque una vez estaba en un centro comercial y estaba con unos amigos y estaba pensando, tengo que recibir una llamada en cinco minutos sobre un señor que tiene algunas dudas sobre cómo funciona la bolsa y cómo funciona el tema de las acciones. Fue muy interesante esa conversación porque pensé que iba a ser una conversación de 15 minutos, 10 minutos y ya. Le dije que la bolsa de valores es un lugar donde compras acciones. Y el señor dijo, o me preguntó, ¿y qué son las acciones? Son pedacitos de empresas que tú compras para participar en las ganancias de esa empresa. Y a mí, ¿cómo me van a enviar ese papel o esa mercancía a mi casa? Y yo le pregunté que si nunca se había visto una película de Wall Street. Me dijo que no. Y duré hablando con él 40 minutos y al final no entendió. Este video nace de esa frustración de no poderle explicar a esa persona qué es la bolsa de valores. Quiero que te lo imagines que es como, ¿tú has visto Shark Tank? O sea, si no has visto el logo de Wall Street, si no has visto ninguna película de Wall Street, tal vez, tal vez has visto Shark Tank, que es un programa de televisión que seguramente dan en tu país, donde diferentes personas van con ideas y hay algunos impresionistas que escuchan las ideas, como este señor. Ok, en fin, este señor está promoviendo su proyecto, entonces yo te quiero promover un proyecto. Me compras la idea, quieres participar, si quieres participar, tienes que darme 10 mil dólares y te doy 10% de mi proyecto. Es exactamente igual como cuando tú le hablas a un amigo, hombre, quiero montar una panadería. ¿Será que usted me da capital? Y el otro hombre le dice, bueno, pues me da el 20% de participación. Es decir, me da el 20% de sus ganancias. The English East India Company. The English East India Company. Esta compañía surcaba los mares en busca de telas, de cosas que traían de la India para comerciar. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Estos personajes se cogían, contrataban un barco, una tripulación y apostaban a que este barco iba a llegar hasta la India. Puede que no llegara porque puede que un desastre natural, una tormenta se bajara del barco, entonces pierden su inversión. O puede que hubiera llegado a India, se devolviera y vendieran a muy buen precio, con muy buenas ganancias, esa mercancía que recogieron en India. Entonces, ellos están en una operación muy buena, muy rentable, les está yendo muy bien y pensaron, bueno, tenemos 5 barcos, 5 barcos a flote. 3 barcos están aquí en Inglaterra, 2 barcos están en la India, pero quiero tener, en vez de 5 barcos, quiero tener 20 barcos. ¿Cómo le hago? O sea, me toca trabajar alcanzablemente 10 años para alcanzar los 20 barcos. O invito a mis amigos, hombre, deme 100 monedas de oro y le doy un 2% de la participación de esta empresa. Y así le invito a muchas personas, el presidente de esta compañía, solamente estoy dando un ejemplo, no sé si fue así, y le dieron más dinero. Le dieron dinero y ese señor, dando pedacitos de participación de su empresa, de esta empresa inglesa que iba a la India en barco, pues efectivamente alcanzó a tener 20 barcos más porque le dieron el dinero. Tú aquí eres parte del proyecto y vas a ganar conforme al proyecto le vaya bien. Entonces estos señores, pues prácticamente consiguieron a muchos amigos y estos comenzaron a darle dinero y le daban participación, le daban un papelito diciendo que usted es dueño del 5% de esta empresa y bueno, eso le daba derecho a las ganas, a que pues efectivamente ese papelito tenía, si a la empresa le iba bien, ese papelito costaba más. Y a alguna persona se le ocurrió, bueno, pues vendo este papelito del 5% de participación por tantas monedas de oro, porque la empresa le dio muy bien. Entonces ahí ya estamos hablando de que acciones es ese papelito que representa cierta propiedad tuya dentro de esa empresa, cierta participación y tú puedes vender ese papelito y alguien te lo puede comprar. Si el papelito sube de precio es porque la empresa en donde invertiste subió y esto comenzó en una manera de financiar esos proyectos que salían desde Inglaterra, iban hasta la India, que eran bien riesgosos y buscaban personas que invirtieran y así hacerlas socios, no que se endeudaran, sino que hacerlas socios. Oiga, denme el dinero, yo no le doy nada, pero usted es socio mío y se lleva un 5% de la participación de esta empresa. La gente usualmente en Wall Street iba allá a intercambiar papelitos, acciones, iba a decir, venga yo le vendo por esto, venga yo le compro por esta acción. Entonces la tecnología fue avanzando, dame un segundo, borramos esto. Entonces la tecnología fue avanzando, tanto hasta el punto que tú no tienes que desplazarte a ningún lugar. Esto es la persona que tú contratas para que fuera a comprar o vender esos papelitos que tú tenías en Wall Street. Esto ya es una máquina, prácticamente tú lo que haces es depositarle o darle dinero a esa persona o a esta máquina. Aquí dice balance, no sé si le alcanzas a ver, balance. Deposita 100 dólares, 1000 dólares, 5000 dólares, 200 mil dólares y aparece en números acá. Ellos no te han dado un recibo, tienes que, es por esa razón que tienes que hacer tu tarea para confiar en una empresa de estas. Y tienes que estar súper pendiente de lo que está pasando con tu dinero. Porque el dinero que tú metas ahí, ya sea un dólar o un millón de dólares, va a aparecer en números acá. Literal. Eso es. Y esos números que tú vas a poner acá, tú los vas a poder emplear para comprar papelitos. ¿Cómo así? Voy a buscar aquí una acción, por ejemplo, quiero comprar el papelito de Apple. Acción de Apple. Quiero comprar la acción de Apple y vamos a ver a cuánto está. Si esto carga, ¿no? Listo. El papelito, una acción de Apple. Una acción de Apple para que yo pueda participar en el negocio de Apple. Es decir, que yo pueda ver que si Apple le haga bien, mi acción suba y pues me sienta bien conmigo mismo y genera dinero. Tengo que tener 318 dólares. Aquí dice 318 dólares debo pagar. 318 dólares para tener una acción. Apple creo que tiene un volumen, es decir, que tiene 37 millones de acciones, si no estoy mal. 37 millones de acciones y tú solamente vas a comprar una acción con 300 y pico dólares. Vas a comprar un pedacito de la compañía. Entonces, si nosotros tenemos 300 dólares, simplemente nuestro balance, que ya lo expliqué anteriormente. Aquí vamos a decir, tengo 500 dólares en mi balance. Tengo, deposité en esta plataforma 500 dólares. Ahora los voy a usar para comprar una acción de Apple. Le voy a dar clic acá en Buy, en Comprar. Y aquí me aparece un menú que pues no quiero entrar en detalle. Pongo una acción de Apple. Aquí selecciono algo, marca. Y ya, le doy clic en Review Order. Y esto lo que hace es que conecta a todo el mundo. Conecta a la persona que está conectada en China, que quiere venderme una acción de Apple. A la persona de Japón, de la India, de Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, de Argentina. Todas las personas, esto es internet. Todas las personas están ahí conectadas y todas las entidades. Y por lo menos entre todos esos países va a haber una persona que esté dispuesta a venderme una acción de Apple. Y eso te digo que es en un segundo. Si yo mando esta orden, lo cual no lo voy a hacer porque el mercado está abierto en este momento. Me van a cambiar mis 300 dólares por un papelito de Apple. Que hombre, que no le van a enviar ningún computador de Apple, que no le van a enviar ningún producto de Apple. No, me lo van a poner en un número. Me va a aparecer una acción de Apple por aquí en posiciones. En posiciones, no tengo acciones en este momento por diferentes razones. Pero aquí te va a aparecer una acción de Apple. Nada más, una acción de Apple. Un número. Cambiaste tus 300 dólares por un número que dice una acción de Apple. ¿Cómo se te ocurre? Pues hombre, es así hoy en día como funciona el mundo. Antes, cuando tú te comunicabas, enviabas cartas. Las tenías que firmar. Tenías que poner un sello grabado para que nadie lo abriera y se evidenciara si fuera el caso que lo abrieran. Hoy en día lo envías como escritura. Literal, como un texto. Salió, llegó al otro lado del mundo. Incluso fotos. Incluso documentos importantes. Hoy en día el mundo está así. Y si tú estás jugando como la otra manera de que me tiene que llegar un papel o me tiene que llegar la mercancía. Pues efectivamente creo que no es tanto lo que tú estás buscando en la bolsa de valores. Pero bueno, es el caso. O sea, compraste la acción, te aparece una acción de Apple acá. Listo, la compré. No tuve que viajar a Nueva York. No tuve que contratar a una persona aparte. No tuve que ir a Apple a que me entregar nada. Sino que simplemente deposité menos 300 dólares ahí en el balance. Me apareció en el balance. Busqué la acción que quería Apple y la compré. Pum. Me aparece una acción. Ahí. Y Daniel, ¿cómo vas a recuperar el dinero? Pues vendo la acción de Apple. Me aparecen los 300 dólares en el balance. Y puedo hacer que esos numeritos de los 300 dólares me lo devuelvan a mi cuenta bancaria en cuestión de días. Y lo tenga en cash o en dólares. En pesos o en dólares. Así de simple. Yo intento explicarlo lo mejor que pueda. Pero si tú haces preguntas en las cuales yo no expliqué temas o no quedó muy claro. Me ayudas muchísimo para poder intentar explicarlo de una manera más sencilla y más clara. Y poder también ayudarte con tus preguntas. Listo. Espero te haya gustado. Like, subscribe y nos vemos al próximo video. Chao, chao.